No, la Jenny creo que no, ahorita no Entonces Nani, le cedo mi asiento, mi piedra Véngase para acá papá Pero cuéntela tal y como pasó Nani Sin exagerar, sin mentir Ahí en esa piedra, porque esa es como el podio Y sin quitarle nada Sin quitarle, sin sumarle y sin nada Todo, todo, todo Que lo movió a tomar esa idea, esa decisión Que tan decidido iba Y que fue lo que pasó y lo hizo cambiar de opinión Todo Nani Usted prometió que nos iba a contar Para que mucha gente que tal vez tenga la idea La intención de irse Desista de esa idea mejor Y se quede donde está Vamos a ver Nani, cuéntenos Ay gran público, que se debe Lo único que le vamos a pedir es silencio total Por favor El que no haga caso y esté allá atrás comiendo El que esté tomándose algo que no sea agua El que esté pajareando El que esté tosiendo Gran parranda El que esté respirando Al menos que sea necesario Ajá Ya no puedo Haga como lo del en vivo Que dijo El que hable primero burro será Y el que hable gran parranda Vamos a hacer un gran desorden Porque Usted que tiene fuerza Así hombre ¿Qué quiere? Con lo que aquí ve Ah Aquí Ok ¿Vale sapo? ¿Qué quiere? Muy buena Y que quede como un respaldadero Esta piedra Ella se va a sentar aquí Y se va a acostar en esta ¿Qué quiere? Como para poner la espalda Parate papá Vaya dale Vaya por ahí Más o menos así Baja por ahí Sí Vaya Vaya Esperate No importa Más rico ¿Te vas a acostar o te vas a sentar? Me voy Ahí ponerás nada Y luego Así Pasame la Armada Ahora sí Estamos ruego Como que nunca está zampado Una casa pulga Ahora sí Eso metía Así va Vaya Estamos listos Ideas en cinco minutos ¿Vaya cómo está desde que salí de El Salvador? No, no, no Desde antes Desde antes Desde antes De que ¿Por qué se te metió esa idea? O sea De pequeño Desde pequeño Desde pequeño El sueño que siempre has tenido De vivir en Estados Unidos ¿Por qué? ¿Cuáles son las intenciones? Y luego ¿Qué fue lo que se metió en tu vida Para decir Me voy ahora Me voy ahora Y me voy ahora Entonces Es que Desde que estaba pequeño Desde que estaba pequeño La edad Más o menos Como unos Nueve Diez años Más o menos Yo estaba trabajando Ya en la playa Trabajaba bastante Trabajaba bastante Trabajaba al mes Y al mes Lo más que ganaba Eran Como Setenta y ocho dólares Más o menos Al mes Al mes Ajá Ganaba como setenta y ocho A veces me dan setenta No No me dan así El gran montón Pero Ahí dormía Ahí comía Ahí me dan todo Y yo tenía que lavar mi ropa Y bueno Era la misma ropa Porque cruzaba todo el tiempo O sea En el día Yo usaba la ropa En la noche Me la quitaba Solo andaba en bóxer La lavaba Me dormía en bóxer Y al siguiente día Lo mismo ¿El bóxer no que te lo cambiaba? O sea Cuando me bañaba Lo retorcía Y así ¿Te ponía la calzoneta Mientras se secaba O mojado Te lo ponía? ¿El qué? No El bóxer es mojado Ajá O sea Vaya ustedes critican a Kevin Y Kevin lo mismo hace Ve Pero ya era una emergencia Era algo necesario No porque estaba trabajando Y también El bicho trabajando Está ¿Cómo defenderte Kevin? No le puedes Ajá Y cuando estaba ahí Me acuerdo de que Tenía Tenía tres perros Tres perros ellos Y cada vez que dos perros Tenía que hacer limpieza Yo me levantaba A las Seis de la mañana Ya tenía que estar Haciendo limpieza Barriendo todo Lo de afuera Todo Y después Más o menos Como a las siete Tenía que limpiar los perros La caca de los perros Y más que dos perros Todo el tiempo Solo concurso Pasado Solo concurso Me acuerdo Y así Le barría Después con una bolsa Le levantaba Y el tubo Me quedaba siempre En las manos Y aún así Me iba Después de eso Iba a comer Y con un estufo Siempre comía yo Comía Y comía Solo dos panes Un poquito frijoles Un poquito frijoles Y a veces pedacitos De pan De queso Pero los frijoles Y dos panes Nada más No le daban nada Vaya Pero fue bastante tiempo Y eso fue Con mis tres primos O sea Con mis dos primos Iban mis dos primos Ahí incluidos Y para dormir Dos Usaba dos sillas De las de comedor De las que usted tiene Allá en San Salvador Venía yo Ponía una así aquí Y la otra La ponía aquí Y así Y como no es tan grande Solo la espalda Y la cabeza Nomás Y los pies en el suelo Saltado Solo así dormía Dormía yo Y a la par Mi primo Y a la par Mi otro primo Que es casetera Y no Por varios tiempos Estábamos así Hasta que una vez Llegó la mamá De casetera Y nos fue Encontrar ahí dormidos Porque nosotros Tampoco dormíamos Así como adentro Sino que ella Tenía una Una pupusería Allá afuera Una pupusería Y allí En la pupusería Allá dormíamos nosotros Y la gente Que pasaba Allá nos miraba A nosotros En la parte Afuera de la calle Con el corredor Por dentro Ahí era una pupusería Y eran barandas De la pupusería Y toda la gente Que pasaba caminando Nos miraba a nosotros Y a la vez Llegó la mamá Y nos dijo Que no La mamá De mis primos Y le dijo Que no O sea No lo permitía A ella Que nosotros Estuviéramos Así pues Y nosotros No le hacíamos caso Y nos quedábamos Siempre así O sea A ella no le parecía Que ustedes Durmieran así Ajá No le parecía O sea Dijo como que Fueran animales Como están aquí Ajá No le parecía Pero a nosotros Nos gustaba Pues o sea Porque era Parecía un ingreso Ajá Era un ingreso O sea La verdad que Para mí era bastante dinero Porque cuando me daban Ese dinero Yo venía Un día Nada más Aquí a la casa Un día aquí A mi casa Y les traía Un poco de pescado Así Pero bastante pescado Y le daba Cuarenta dólares Y yo en mi mente Decía Con ese dinero Voy a Voy a comprarme Unos dos pantalones Una bicicleta Y voy a ir Para arriba A buscar bichas Y cuando venía No No me alcanzaba Para Prácticamente Para nada O sea Según allá Vos sentías Bastante dinero Y pensabas Todo eso Pero cuando llegabas Aquí Nada 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 Él no le daba Cuarenta dólares Ahí para la casa Ni la Nayeli Te hacía caso Por las cartitas Nada de eso Y después Ya después Todo eso Miraba Estábamos con mi primo Bueno Y eso Mi primo Mi otro primo Que yo tengo Él se salió Y anduvo La vida loca De la calle Aquel Mejor robo Aquel Pasos malos Ajá Agarró pasos malos En cambio Yo y mi otro primo Nos quedamos ahí Trabajando Entonces él salió Para la calle Andar con la gente Con los bichos De la calle Y vaya Y vaya Y ya después Todos los días Que terminamos De trabajar Porque a veces Comenzábamos a trabajar Desde las Desde las seis De la mañana Y eran las diez Once Todavía Trabajando ahí Y cuando estábamos Allí Terminábamos Nos sentábamos Ahí en la En la brilla De la calle Y solo mirábamos Que los carros Pasaban Y nos poníamos A contar Los carros Si paseaba Un ejemplo Tres carros blancos Yo le invitaba Un churro Y si paseaban Tres rojos O de otro color Él me invitaba A mí Un churro O sea Primero Él le dijera Un color Y vos le ibas Al blanco Él le iba Al rojo Y esperábamos Hasta que pasaron Los carros Los esperábamos Allí En la calle Sentados Era como un huevo Dice Que si era Una distracción Y nos sentábamos Allí Y Y vaya Y después Me decía Me decía Mi primo Él me decía Uy algún día Si quisiera Tener mucho dinero Me decía Y yo le decía No Le decía No te preocupes Algún día Voy a tener Un montón De dinero Y todo esto En el olvido Si Ni te vas A preocupar Ahí vas a ver Que voy a tener La mejor moto Le decía Yo Voy a tener El mejor teléfono Porque Ni para un teléfono Nada No conocíamos Nada De eso Voy a tener El mejor teléfono Y voy a tener Y todo lo que yo Quiera comprar Todo lo voy a tener Y Y Y me acuerdo De que Toda vez Que nos íbamos A dormir Decía yo Si quisiera Tener una moto Por lo menos Para irme Para la casa Y ir a dormir A mi casa O sea No te venías Para la casa Porque no hay manera Como veniste A esas horas Eras un bicho Como de 12 13 años Y No había transporte Obviamente Los últimos buses De transporte Alían como a las 4 De la tarde Ahí en la barra En la barra Ah Eso es para nadar Vaya Yo te imaginaba Ya por la libertad Sí Que te ha ponido No es que ya no sabe La vida No Por eso Que no sabe Entonces En una de esas Estuvimos con mi primo Y hablábamos siempre De todo eso Con mi primo Y Vaya Y en una de esas Ahí donde fue Donde conocí a Camarón Acama Estaban las fiestas De la playa De la barra Y Y me dijeron A mi Ey me Andá cuidando A mi hija Me dijeron Andá a ver Que A ver si anda Con novio Me dijeron Va está bien Voy a ver Voy a cuidar A su hija Le dije Y yo iba Detrás de ella A cuidarla Ahí detrás De ella cuidando Y andaba Todo Andaba una camisa Como amarilla Pero andaba Todo lleno de sangre Porque estaba Estaba Alineando pescado Todo lleno de sangre Y sin llena Y me acuerdo Que andaba Camarón allá Y de repente Me volteó a ver Ahí ¿Cómo se acuerda? Cuando andaba allá Andaba con Yancy Y 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 O sea No es que No es que Lo había conocido A Iba Sino que Yo sabía Que era Hijo De la Hilda Y O sea Ya lo había visto Pues de bichito Aquí Porque O sea Sí Pero 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 Lo que Lo que pasa es que Nano Casi no pasaba aquí Nano Pasaba trabajando O sea Se desaparecía Prácticamente Ni la Hilda No sabía nada De él Él se iba A trabajar Venía aquí Al mes Dos meses A veces Y luego Se volvía a ir Y se desaparecía Pues O sea Nano Era como Tipo independiente De esa edad Pues de que Trabajaba Y venía Nomás Cuando él quería O sea Los papás No estaban Ni siquiera Pendientes De él Como está O O donde Estaba Ni nada O sea Hasta Se podía perder Y ellos Ni cuenta Se iban a dar Entonces Obviamente Ya lo había visto Yo Porque yo venía Seguido acá Ya lo miraba Que pasaba ahí Descalzo Y todo Ahí por Por el callejón Donde la Gladie Ya sabía Ya sabía quién era Pues porque Prácticamente la Hilda Está entre la familia Porque la Hilda Es prima de la Gladie Y la Gladie Es prima mía Entonces Son familia De mi tío Foncho La Hilda Es sobrina De mi tío Foncho Y mi tío Foncho El esposo De mi tía Gladie Entonces siempre Hemos visto A Nano Digamos Como que Fuéramos primos Pues Si parte De la familia Entonces Pero obviamente No No nos llevábamos Así Sino que lo miraba Y le hablaba Y bromeaba Tal vez así Palabrita Pero Ahí en Navarra Cuando dice Nano